Cuando yo era niña, mis papás eran muy exigentes conmigo. Bueno, sí, sí eran muy exigentes. Me ponían a hacer ejercicio todo el día y a hacer tarea, entonces no tenía vida como de niña normal. No, espero que nadie robe mi celular. Hay demasiadas cosas, mi vida está ahí. Profesional, sentimental, de todo tipo. ¿Me pondría a rezar? Sí, me pondría a rezar. No sé, buscaría un escondite, no sé, algo, daría un hoyo abajo. Hay un momento de mi vida que me gustaría que se detuviera ahí y que no pasara jamás lo que sigue. No sé, me pediría que se congelara ese momento. Salud para mi familia y, ok, ayudar a muchos perros de la calle. No, es que no lo puedo decir. Mi mejor amiga sabe que yo... Estoy loquísima. No sé, sí, sabe que estoy loca. Me da risa admitir que soy cafre arbolante. No sé, como que todo el mundo se ríe y nadie se quiere subir conmigo al coche. Me encontré conmigo misma y disfruté mi vida al máximo. Fue en Año Nuevo y Navidad, pero fue como que tomé muchas decisiones que cambiaron mi vida al 100% y me estabilicé muchísimo como persona. No sé, como que me encontré otra vez. Sabía a dónde iba y tomé mi rumbo nuevamente. Sobre todo en la universidad, me odiaban porque siempre faltaba clase, pero no era porque no quisiera o porque me volviera a las clases. Simplemente tenía mucho trabajo y no me pasaban. Aunque supieran las respuestas de los exámenes, no me pasaban. Y me amaban porque me gusta el deporte y había un profesor que le gusta correr maratones y como que teníamos muchas cosas en común. Les gustaba que trabajara en Televisa Deportes, entonces siempre me preguntaban de fútbol. Me acuerdo de ese sueño raro donde encontraba a mi príncipe azul. Creo que ya lo encontré. No sé. Sí. Mis fans se imaginan que yo leo absolutamente todos sus mensajes. A veces me mandan mensajes en Twitter donde dicen que no les contesto, que no los tomo en cuenta, pero siempre estoy ahí y siempre leo absolutamente todo. Gracias. 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 Gracias.